Los días 21 y 22 de octubre tuvimos la oportunidad de participar en la segunda jornada de arte y ciencia de General Sarmiento. Las mismas fueron organizadas por el Centro Cultural Hipopótamo. La concurrencia fue multitudinaria. Alumnos, gabinetes, artistas plásticos, comunicadores sociales, profesionales, músicos, vecinos. Se realizaron diversas actividades simultáneas. Exposiciones, mesas redondas, talleres reflexivos, proyección de videos, expresiones plásticas, musicales y teatralizaciones. Algunos de los temas tratados fueron la computación, la orientación vocacional, la contaminación de nuestros ríos, el SIDA, la ecología. Se presentaron proyectos e incluso se fundó el primer Centro de Actividades Ecológicas de General Sarmiento. Hubo exposiciones de la Biblioteca Municipal y de los escritores de General Sarmiento. Exposición de inventos y de distintos trabajos y manualidades hechas por nuestros alumnos. Y la gente también aporta para eso, porque una y dos cosas, no es solamente que contaminan a la gente, porque también se contaminan a la gente, ¿cierto? Y esta es como es ahora, o sea, la contaminación, las fábricas que arrojan desechos tóxicos y ahí podemos ver claramente las basuras que hay en el grado. Claro. Bueno, esto es unas láminas que aportó una comisión vecinal. Sí, este, que cuando se tapan los caños la sangre corre por todas las calles. Que no se puede andar por el olor de la sangre, no puede estar ahí, ¿no es cierto? La gente mandó petitorios a la Municipalidad de General Sarmiento para ver si se toman medidas o se clausara directamente, porque no se puede estar ahí. No, 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 no. Se murió. Se murió. ¿Y el mismo ser? No, 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 no. . Durante los dos días el entusiasmo llenó las alas. La participación y el protagonismo fueron el eje del encuentro. Aquí, en General Sarmiento, nosotros y los demás, nuestros vecinos, con nuestras cosas, nuestros problemas, nuestras apuestas, nuestro compromiso. Una fiesta. Faltarán espacios. ¿Dependerá de otros? ¿Necesitaremos decisiones políticas? ¿Grandes capitales? ¿Salas especiales? ¿Habrá que seguir viajando a la capital como única alternativa? ¿Cuántos encuentros ocurrirán aislados en nuestra comunidad? Tantas ganas de expresarnos, de comunicarnos, tantas experiencias por compartir. ¿Tendrán que esperar otro año? ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Gracias.